Que pedía lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie Solo para ti